Es muy importante aprender esta habilidad ya que la mayoría de las personas con la cual vos vas a hablar no son las que invierten en el primer momento. Por eso es muy importante aprender a hacer un seguimiento. Acá las personas generalmente no invierten por dos factores. 1 porque no entendieron el negocio o no entendieron por qué invertir o por qué emprender y 2 por desconfianza. Por eso que nuestro trabajo es darle mayor entendimiento y mayor confianza para que puedan arrancar el negocio. Para poder hacer esto es muy importante que tengas la lista de seguimiento que hablamos en vídeos anteriores y vos tenés anotado todas las personas con la cual ya hablaste acerca del negocio, ya le comentaste, ya recibieron una presentación. En esa lista de seguimiento vos vas a dejar al lado especificado en qué estado está la persona. Si ya vio una presentación, si ya tuvieron dos o tres reuniones, si fue a un evento, si está leyendo un libro, lo que sea vas a dejar especificado. Acá te voy a dar varias herramientas que vas a utilizar para poder hacer un seguimiento, ya que esto te va a ayudar a que la persona pueda tomar más confianza y decidir invertir con vos. Las herramientas que vas a usar son, como por ejemplo, audios. Tenemos diferentes audios que te van a ayudar a que la persona pueda introducirse en el mundo de los negocios, de las inversiones y que pueda lograr una mentalidad para poder invertir. Libros. Es muy importante también utilizar los libros. Que vos le puedas recomendar un libro sobre educación financiera como alguno de Robert Kiyosaki, Padre rico, Padre pobre. Si nunca en su vida leyó un libro de educación financiera, es el libro ideal para que vos le puedas recomendar. Luego también tenés videos grabados de criptomonedas, de mercados financieros, trading, forex. Toda esa información vos le vas a ir brindando a las personas con las cuales hablas. Porque si aún no invirtió, mientras vos vas educando a tu futuro socio para que cuando entre, entre ya formado, capacitado y con mayor entendimiento. Luego también tenemos las formaciones los lunes, los miércoles y los viernes. Y hay otros días donde hay otras formaciones. Siempre que hay una formación empresarial, invitar a la persona para que se eduque, para que conozca a la gente a la cual va a estar trabajando. Para que tenga más información, esos videos, esas formaciones, también son una herramienta importante que vos podés implementar para ayudar a la persona. Luego también tenemos los eventos. Los eventos son fundamentales, porque la persona que va a un evento ve a la gente que está ahí, ve el nivel que se maneja, ven el nivel de información que se transmite y ya lo ve algo más tangible, lo que es el negocio. Y eso le da más confianza y más energía para invertir. Luego también tenemos las reuniones en casa o los home meetings, donde también se presenta el negocio y se habla y se comparte algo y también se sociabiliza con las personas que están en el negocio y los que están por entrar. Algo también muy importante al momento de hacer un seguimiento, es que vos entiendas de que la mayoría de las personas no entran en la primera presentación. Por eso vas a tener que invitarlos a una siguiente presentación, tal vez si la primera fue en Zoom, la segunda reunión presencial o puede ser un evento, o también mismo otro Zoom, otra presentación de negocio, para que lo vea varias veces, para que lo vaya comprendiendo y lo vaya asimilando cada vez mejor. Ahora, la clave es que vos tengas una lista de seguimiento grande, no que tengas 2, 5, 10, 20 personas, sino que vayas buscando incrementar esos números, porque va a haber personas que van a entrar el primer mes, otros de acá tres meses, otro de acá en seis meses, otro de acá en un año, otro de acá en tres años. Yo hoy trabajo con personas en el cual estuve en seguimiento con ellos durante tres años. Pero ¿por qué? Ahora te voy a dar un tip clave al momento de hacer el seguimiento. Es que vos generes la relación con la persona. Que vos te intereses realmente. Que vos, más allá que invierta o no en el negocio, que sepas que está ahí para ella. Que vos estás disponible por cualquier consulta y poder crear una relación. Y esa relación se basa en confianza. Y en confianza, la persona comienza a trabajar con vos. Por eso, es fundamental que comprendas de que vas a tener que trabajar en seguimiento y que vas a tener que hablar con las personas. Luego, va a haber mucha gente que no te va a responder. Va a haber gente que te va a clavar el visto. Va a haber gente que te va a bloquear. Y justamente, el seguimiento no termina hasta que la persona entre en tu negocio o hasta que te bloquea. Así que, de manera constante, vos tenés que enviar la información. Por ejemplo, tenemos un canal de Telegram donde se pasan videos, se pasan fotos. Muy, pero muy buenos para vos poder compartir. Y solamente, mandarle el video a la persona y decirle, hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Te dejo un video de la empresa para que puedas conocer un poco más. Nada más. Si la persona te responde, seguís la charla, la conversación. Y si no, no hay problema. De acá en una semana, le volvés a escribir. De acá en dos semanas. Y vos vas a ir ahí llevando el seguimiento, mandándole un video, un audio, un link, una publicación. Y yo te aseguro que cuando la persona quiera entrar, lo va a hacer con vos. Porque va a ver que vos siempre estuviste ahí. Por más que ella no te dio mucha importancia. Porque va a haber gente que te va a decir eso. Mirá, yo no te di importancia cuando me pasabas esto y lo otro, pero siempre estabas ahí, siempre trabajando. Y eso, la verdad, que me dio confianza para poder trabajar con vos. Luego también es fundamental saber de que hay un seguimiento indirecto. Eso se hace con las redes sociales y con tu WhatsApp. Con tus estados que subas en las redes sociales o los WhatsApp, también vas a hacer un seguimiento indirecto. Porque si vos nunca subís una historia o nunca publicás algo relacionado con el negocio, la persona, ¿qué va a pensar? Va a decir, ah, no, mirá, me presenté un negocio que la verdad que me gustó, pero lo estaba pensando, pero ahora veo que se ve que está en otra, ¿verdad? Pero si vos le presentás en el negocio a alguien y la persona por ahí después no te responde, pero ve tus historias. Que estás trabajando. Que estás juntándote con gente profesional. Que te estás educando, leyendo un libro, escuchando un audio. Que subís frases de motivación, frases de pensamiento en grande. Que subís fotos de comida, de tu estilo de vida, de viajes, de negocios, de amistades. Y la persona va a ver todo eso en tus redes sociales y estás haciendo un seguimiento indirecto. Un día vas a subir unas ganancias de lo que estás generando. Un día vas a subir algo que te compraste gracias al negocio. Un día vas a subir algo que le compraste a tu familia cuando renunciaste a tu trabajo. Cualquier cosa es importante que vos vayas subiendo a tus redes, porque ese es un seguimiento indirecto. Luego te vas a encontrar con personas que te van a decir, hermano, la verdad que veo siempre tus historias y me interesa lo que haces. Contame. O hermano, la verdad que veo que le metes bien duro a lo que estás trabajando ahora y me gusta trabajar con personas profesionales. O hermano, veo que estás haciendo esto en serio. Quiero hacerlo con vos y quiero volver a reunir. Contame. Y así vos vas haciendo un seguimiento. Estos tips es fundamental que los anotes a todos y los lleves a cabo. Agarres tu lista de contactos, tu lista de seguimiento y empieces a enviar la información a las personas que ya estuviste interactuando. Que veas a quién le compartiste un libro, a quién un vídeo, a quién un audio, a quién le presentaste solamente una vez, a quién ya también le podés invitar a un evento. También poder conectarlo con tu mentor, con la persona que te está ayudando. Hacer una edificación y decirle, hermano, te quiero conectar con esta persona que me está ayudando. Alguien profesional, con muchos años de experiencia, que tiene negocio en más de 20 países, ha viajado a diferentes partes del mundo y quiero que conozcas a las personas con las que yo trabajo para que veas el nivel de profesionalismo que se maneja. Y así hacer un seguimiento y esto va a efectivizar tu negocio y tus ganancias y vas a crecer día tras día. Para hacer un seguimiento, vos debes también organizarte. Tener al menos uno o dos días que digas voy a hablar a las personas que tengo en seguimiento y agarrar tu lista y mandarles un mensajito, pasando la información, enviándole un vídeo, invitándole a una siguiente reunión y tener ahí justamente tu lista de seguimiento organizada y trabajada. Y mientras tanto, en los otros días, ir incrementando el nivel de personas en esa lista de seguimiento y así trabajarlo de manera continua, de manera continua. Y vas a ver que van a empezar a entrar personas, a invertir acá, a entrar allá y vos siempre vas a estar llenando tu lista de seguimiento y además cerrando a personas que ya están en seguimiento hace varios meses y ahí efectivizar tu trabajo. Vos ahora estás en la época de siembra. Por eso es importante que entiendas de que estas actividades son para sembrar. Sembrar, 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 sembrar. Ese tiene que ser tu objetivo. Trabajándolo de esta manera, compartiendo información. Recordá que nuestra misión es poder aportar valor, aportar conocimientos y ayudar a que la persona crezca su nivel de conciencia y así también su nivel de vida y económico. Por eso que el enfoque debe estar en la siembra, en la siembra, en la siembra, en la siembra, para acá en unos meses poder cosechar. Pero mientras tanto, trabajar de esa manera. Gracias. 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 Gracias.